Bueno, la forma de participar en el proyecto es muy sencilla, ¿vale? La venta privada del 40% de los tokens ya está completado y empezamos con la venta pública, ¿vale? ¿Qué hacemos? Los hemos registrado, hemos entrado en el dashboard, ¿vale? Tenemos aquí el dashboard, vamos a comprar tokens, ¿vale? Luego vamos a ver cómo lo tenemos. Conectamos el monedero, monedero Metamask, monedero Ledger, todo tipo de monederos, Wallet, Rainbow, Ledger, Infinity, monedero Metamask, Binance Smart Chain, nos carga lo que tenemos y nos pone el equivalente. Nos carga los BNB, Tether y Usdecoin que tenemos, vamos a comprar. Bien. Tether, el equivalente a 10.000 CTA, le damos a comprar, nos sale la transacción en el monedero, ¿vale? Nos sale la FII, vamos a enviar 100, Tether, compramos. Ya nos debe aparecer que el envío se ha hecho, la transacción se ha hecho, está correcta. Y aquí tenemos la transacción, ¿vale? Aquí tenemos la transacción, pulsamos y ya está. Tres bloques confirmados, hemos enviado 100 Tether y tenemos 10.000 tokens. ¿Qué podemos hacer con los 10.000 tokens? Pues nos vamos a stackear, ¿vale? Nos vamos a stackear. Inicialmente el stacking es en tokens CTA. En septiembre, no creo que más tarde, tendremos un stacking que te dará el 10% en Tether a un año. Un API, 10%, un año, stackeando tus CTA, vas a sacar un 10% en Tether, ¿vale? ¿Y de dónde vienen esos Tether? De la producción de la mina. Le damos a stackear, vamos a tenerlo dos meses. Ponemos la cantidad, que son 10.000. El mínimo aquí son 5.000, tenemos 10.000. Le damos a Stake Now y ya estarían stackeados, ¿vale? Aquí tenemos 60 que acaba de empezar exactamente hoy, ¿vale? 60 días, 10.000 y aquí estarían, ¿vale? Aquí estamos. Muy sencillito, ¿vale? Muy, muy sencillo, ¿vale? Pues como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre. Proyecto súper interesante, con un valor por sí mismo, no depende de los demás. Un abrazo y hasta siempre.